Se trata de una encrucijada porque sí, queremos proteger a las personas que se encuentran en sobrepeso, son personas vulnerables en este estado de emergencia, pero también son personas que necesitan trabajar, que tienen que llevar el sustento a su hogar. Y ya Mabel ha dado una cifra bastante terrible, ¿no? Son muchas las personas que sufren de obesidad en nuestro país. Hay muchos gorditos, sí. Hay personas que también tienen sobrepeso y también hay personas obesas. ¿Cómo las medimos? ¿Cómo las diferenciamos? La pregunta se la trasladamos a Claudia Agüero. Ella es nutricionista a quien estamos en contacto vía Skype. Gracias por atender nuestra llamada. Claudia, ¿cuál es la diferencia entre una persona gordita, una persona con sobrepeso y una persona que ya está en la situación de obesidad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Gracias por la invitación. Sí, en realidad es una muy buena pregunta porque es la duda que muchos peruanos tienen, ¿no? Cuando van a consulta, usualmente las personas dicen tengo sobrepeso, pero cuando uno ya evalúa su índice de masa corporal, que es uno de los primeros indicadores para poder determinar si estamos con el grado de sobrepeso o con obesidad, nos vamos con la sorpresa que la persona ya tiene obesidad. Y en muchos casos no solamente obesidad grado 1, que es el inicio, digamos, de esta obesidad, un índice de masa de 30, sino que ya hay personas que creyendo que tienen sobrepeso o solamente los kilitos de más ya presentan incluso obesidad grado 2, ¿no? Hablamos de un índice de masa, pues, de 33, 34. Entonces, esto es de muchísimo cuidado porque al no tener conocimiento de cómo estamos, de hacer la diferencia si solamente estoy de repente con algunos kilitos de más que viene a ser básicamente en sobrepeso, un índice de masa menor a 30, ¿no? A diferencia de la obesidad que ya está considerada una enfermedad. Incluso la Organización Mundial de Salud nos afirma de que la obesidad ya es una pandemia porque está en todo el mundo. Cada año cerca de 2.8 millones de personas mueren por tener obesidad. Entonces, realmente es algo de mucho cuidado y que nuestra población peruana no está, pues, lejana a este problema. Y sobre todo también decir de que esta obesidad no solamente afecta a los adultos, que ahora de repente estamos viendo en el sector laboral, sino que también los jóvenes tienen obesidad. Cerca del 43% de la población joven la tiene. La población escolar, niños en etapa escolar también lo padecen y adultos mayores de igual manera. Entonces, vemos de que es un problema que afecta realmente a todos. ¿Y esto por qué? Por una inadecuada alimentación. Ahora, Claudia. Son varios factores. Sí, para efectos de poder trabajar en esta primera etapa, ¿no? El ser gordito puede ser, o el considerarse gordito puede ser una autopercepción, ¿no? Yo puedo estar delgada, bien, y decir, oye, no, mira, yo estoy gordita. Esa es su percepción. Pero cuando se hace la evaluación objetiva, ¿cómo es que determinamos que una persona es obesa, obesa en grado 1, obesa en grado 2, o tiene sobrepeso? Bueno, si hablamos de una persona no deportista, ojo con eso, una persona no deportista, una persona que estudia, que trabaja, de repente a sus 8 horas laborales, el indicador número 1 es el índice de masa corporal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Saber nuestra talla y nuestro peso. Y vamos a dividir nuestro peso sobre la multiplicación de nuestra talla por nuestra talla, que es la talla al cuadrado. Y ese valor que nos va a salir es el índice de masa corporal. Si ese índice de masa corporal, ¿no? Que es la de, como te decía, el resultado de mi peso sobre mi talla por mi talla, me va a dar como resultado, ¿no? El índice de masa. Y si este valor es mayor a 30, ya tengo obesidad. A ver, Claudia, vamos a hacer el ejercicio. Conmigo, a ver, por ejemplo, yo mido 1 metro 60 y peso 60 kilos. No tengo ningún problema en decirlo, por si acaso. ¿Qué operación tengo que hacer? Ya, mides, mides, perdón, 1 metro 60, ¿verdad? Así es. ¿1 metro 70 o 60? 60. 60. Entonces, para que sea fácil y todos le hagan en su casa, vamos a multiplicar 1 metro 60 por 1 metro 60. Ya. Ahí nos va a salir un valor. En este caso, sale 2.56. Ajá. Ajá. Entonces, ahora tu peso, me dijiste 60. 60. Entonces, vamos a dividir 60, que son tus kilos de peso, sobre el resultado que nos salió anteriormente, 2.56. Ahí que nos sale que tu índice de masa es de 23.4. Ajá. Quiere decir de que estás dentro del valor normal, peso adecuado, peso saludable. El índice de masa, para que decir que tenemos un peso saludable, ni siquiera tener sobrepeso, tiene que estar por debajo de 25. Ahora, en tu caso, estás en 23.4. El rango es de 18.5 hasta 24.9, nuestro peso es saludable. ¿Cuándo hablamos? De 24.9 a 30, hablamos de sobrepeso. Ajá. Y mayor de 30, ya hablamos de obesidad. De obesidad. Además de que es algo notorio, digamos, el sobrepeso, de acuerdo a la estructura ósea, uno podría decir si tiene o no tiene sobrepeso las medidas, pero la obesidad ya es algo notorio. Igual, las personas que trabajan en empresas formales pasan una vez al año por este chequeo, ¿no? En donde también se le diagnostica la obesidad. Sí, 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 es muy cierto. Y algo también importante es que el segundo indicador también que va a acoplarse a este índice de masa corporal es el perímetro abdominal. Ajá. ¿Qué pasa? Que por genética hay muchas personas que por ahí todavía están entrando recién obesidad. De repente, con su índice de masa corporal no es tan elevado, pero de repente su perímetro abdominal está más allá de lo indicado por la Organización Mundial de Salud, que hablamos más de 90 en varones y más de 80 en mujeres. Y eso también es un indicador de riesgo de que esta persona ya puede estar teniendo resistencia en insulina o de repente hay una diabetes o el triglicerio elevado o el colesterol elevado, lo cual también va a ser perjudicial en la salud y más aún dependiendo del tipo de trabajo que tiene. Si es un trabajo que está bajo mucho estrés, si es un trabajo que tiene de repente un trabajo de fuerza, ¿no? También puede tener contraindicaciones con el estado de salud que tiene la persona en ese momento. Ahora, nunca, nunca habíamos hablado de la obesidad con tanta seriedad como ahora porque ya la estamos viendo como una preexistencia y es una condición para que muchas personas que se han contagiado de COVID-19 vayan a un respirador artificial o lamentablemente mueran. ¿Esto en el futuro tiene que cambiar o cambiarán las políticas laborales? Es decir, no es que estemos entrando al campo de la discriminación, porque eso no debe suceder, tenemos que verlo de otra manera. Yo en algún momento leía un artículo en Japón en donde cada cierto tiempo se les medía a los trabajadores de una empresa el contorno de la cintura, porque a la empresa le convenía que sus trabajadores estén en buen estado de salud. ¿Esas políticas podrían cambiar en las empresas aquí en Perú? Sí, 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 claro que sí. Y yo opino, bueno, desde mi perspectiva, desde mi ángulo como nutricionista, que más allá de decir de repente si una persona tiene obesidad o no, es ayudarla. ¿Y cómo podemos ayudarla? Iniciando con un correcto horario de trabajo. ¿Qué pasa? En muchos sectores laborales, desde, por ejemplo, el propio sector de salud, hablamos de nosotros los nutricionistas, médicos, enfermeras, tienen obesidad. ¿Y por qué tienen obesidad? Porque los horarios que presentan en los trabajos son horarios muy complicados, en los cuales no pueden ellos mismos tener un horario de repente para almorzar correctamente, para desayunar o para cenar. O de repente tienen que comer lo que les dan en el restaurante, en el comedor. En la cafetería, claro. Muchas veces son comidas poco o nada balanceadas. O sea, justo ayer hablaba con una paciente enfermera y ella es un paciente que ha tenido, ha sido diagnosticado con COVID, felizmente ya se ha recuperado. Y me hacía el comentario de que en su hospital de desayuno le dan tres panes, a veces con mantequilla o con algún tipo de embutido y avena con azúcar. Cuando ella tiene un grado de obesidad, entonces vemos de que no está yendo de la mano de repente lo que están ofreciendo en el sector laboral para sus trabajadores. Esas cositas realmente tienen que cambiar porque incluso también si hablamos de los propios comunicadores, a veces pasan por lo mismo, la policía nacional. Entonces, yo creo que también hay que ajustar ese tema de qué horarios tenemos para desayunar, qué horarios tenemos para almorzar. Realmente tenemos esa posibilidad de hacerlo realmente en el comedor que nos ofrecen nuestro trabajo, nuestro medio laboral. Es un comedor con comida equilibrada. Tenemos esa posibilidad de poder comer balanceado. Yo creo que es muy importante porque... Claudia. Y si no, ¿cómo vamos a poder corregirlo? Así es. Claudia, ahora hablando específicamente de la observación que ha hecho la Sociedad Nacional de Industria. Para esta primera etapa se está considerando que los obesos de grado uno no deberían ir a trabajar. Pero, ¿es tanto así? Es decir, ¿hay algunas actividades que puedan ser mucho más riesgosas para este tipo de personas o hay algunas que sí podrían empezar a hacerse? Sí, yo creo que lo adecuado es como se hace en muchos sectores laborales de trabajo donde la persona se ha sometido a un estrés constante o con horarios complicados, rotativos, ¿no? Que son este tipo de trabajo donde la persona con obesidad puede tener un mayor riesgo. Es hacer un monitoreo, ¿no? De repente, si es un grado de obesidad uno, es dar un tiempo, digamos, ¿no? De un mes para que la persona pueda realmente recuperar su salud y pueda establecerse un peso saludable, ¿no? No es netamente alejar a la persona de su trabajo, sino es que darle un espacio, un tiempo para que pueda mejorar. Pero en estas circunstancias, Claudia, es un poco complicado porque estamos en cuarentena, no nos movemos, no hacemos ejercicios, estamos metidos todo el día en la cocina, la gente está cocinando mucho más, está haciendo mucho más postres, entonces no está pensando mucho en su nutrición. Sí, 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 es muy cierto lo que comentas, es muy cierto, yo creo que el mensaje para aquí, para la población, es aprovechar el que estamos en casa justamente para algo positivo, aprender a hacer recetas saludables, aprender a introducir verduras en la alimentación. ¿Qué nos dice el minagri? La población peruana no come verduras. ¿Qué nos dice el minagri? La población peruana no come frutas. ¿Y qué nos dice el Instituto Nacional de Salud? La población se excede en frituras, se excede en comida antes, cuando no estábamos en cuarentena, en comida chatarra, hablábamos de deliveries tres a cuatro veces por semana, fritura, de los siete días, cinco días fritura. Entonces esas cosas, de repente ahora que estamos en casa, en familia, analizarlas y mejorarlas. ¿Por qué no? Nos gusta hacer postres, pero hacer postres es ver que es un saludable. ¿Por qué no? No me gusta cocinar, pero ver una forma más saludable, más equilibrada de hacerlo y de esa manera educar a toda la familia. Creo que es un momento importante que todos estamos juntos en casa y juntos podemos analizar el problema y darle una solución. Lamentablemente estamos metidos en una espiral negativa porque ahora la gente está comiendo lo que puede, en realidad, ante la crisis y la falta de dinero. Sin embargo, yo también quería sacar cara por aquellas personas que son obesas, pero no necesariamente porque quieren comer o porque les gusta comer. Yo creo que se señala mucho a los obesos de irresponsable y por malos hábitos. Hay otras enfermedades que producen también esta obesidad. Y me pongo a pensar en el caso de las mujeres que tienen desórdenes hormonales o ovarios poliquísticos, por ejemplo. ¿Cómo se les puede integrar a ellos dentro de estas políticas sanas? Sí, en realidad el tema de este tipo de enfermedades, por ejemplo el hipotiroidismo, lo que comentas del ovario poliquístico, ¿no? O todos los problemas hormonales que se pueden suscitar tienen una raíz, un 50% genética y un 50% de malos hábitos. El detalle está dentro de lo que comentas es que una persona que ya tiene obesidad, una persona que tiene obesidad, obesidad grado 1 o 2 o más aún, grado 3, obesidad morbida, es una persona de que más allá de la motivación que pueda tener, más allá de la decisión de decir, ok, mañana voy a comer frutas, mañana voy a comer verduras o ya. Creo que ahora ya tocó el momento de cambiar mis hábitos, ya lleva también un conjunto de detalles o cambios hormonales que también afectan, lo afectan de manera emocional. Entonces no es simplemente decir, oye, tú que estás gordito o tienes obesidad ya, mañana comienza a comer bien, porque hay un problema más allá de fondo. Es una persona que sola no va probablemente a salir de esta enfermedad, ¿no? Entonces hablamos de que al tener todo un clima hormonal diferente, hay varias aristas que hay que ver. Las correctas horas de sueño, por ejemplo, los niveles de estrés, el tema emocional, de repente la persona ya está sumergida en un tema de síndrome de ansiedad o depresión. Vemos que también la salud mental en nuestro país no está tan bien y más la cuarentena que estamos pasando, que es un momento nuevo para nosotros. De repente eso también ha incrementado los grados de estrés en muchas personas. Entonces son varias aristas que hay que analizar y que hay que mejorar para que realmente la obesidad se pueda combatir en nuestra población. Y ya nos hemos dado cuenta que no es que aquí cada uno baila con su pañuelo. Se necesitan políticas de salud pública, porque desde arriba, desde la cabeza, se tiene que luchar contra la obesidad y vemos cómo nos está pasando factura ahora. Se está haciendo un buen trabajo en los colegios, por ejemplo, con estas nuevas normas, no se venden gaseosas, no se venden productos chatarras, pero tenemos que ir poniéndole más fuerza a este tipo de normas que derivan de políticas, políticas públicas, que tienen que impactar a la población y no solamente a los que más tienen, ojo, que tienen más posibilidad de hacer dietas, ir a comprarse sus ingredientes, sino también a los sectores más deprimidos, que en estos momentos lamentablemente no pueden pensar bien en su nutrición, porque lo que están buscando siquiera es un pan que llevarse a la boca. Así de grave está la situación. Claudia, muchísimas gracias por estos consejos, por aclararnos estos términos. Y esto no significa que tengamos que discriminar a las personas obesas, ni someterlas a bullying, ni burlarnos de ella, Pamela. Al contrario, lo que tenemos que hacer es, como bien ha señalado Claudia, ayudarlas, ¿no? Porque a veces no solamente es un tema de la alimentación, hay mucho que puede estar detrás, hay factores psicológicos, incluso que podrían estar involucrados en hacer que esta persona se encuentre en la situación en la que se encuentre. Claudia, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos ahora hasta China. Alumnos de secundaria de las escuelas de Wuhan regresaron a sus clases. Estos colegios tienen...